Más allá de la crisis económica, las familias intentan mantener la tradición en las fiestas y se mantiene alta la demanda de budines y pan dulce. Obviamente los días previos por ahí es más consulta y por ahí probar alguna variedad por ahí de los tamaños más chiquitos, pero sí, consumo siempre hay para las fiestas. ¿Qué precios manejan? Mirá, un pan dulce anda alrededor, un pan dulce con fruta y pasa de medio kilo, arranca en los 2.500, 2.800 pesos. Y bueno, ya un especial que tiene frutas secas, o sea, pasas de uva, nueces, todo, higo, cereza, uno de un kilo de eso anda alrededor de los 8.500 pesos. Se ha ido innovando para los chicos por ahí algún pan dulce con dulce de leche, con mantecol, con pepa de chocolate, entonces por ahí se le busca la vuelta para incluir a toda la familia en el pan dulce. ¿Los budines? Budines también se consumen, por ahí el budine es un poquito más masivo que el pan dulce, por una cuestión de costo y por una cuestión también de lo que te comentaba, que en gusto el budín por ahí es muchísimo más aceptado, ¿no es cierto? ¿Qué precios tienen? Y los budines han alrededor de 1.800 pesos, lo que es un budincito de molde clásico. Bueno, después hay otras variedades, nosotros puntualmente hacemos uno que es con forma de budinera, que es un poquito más grande, que ya anda alrededor de los 4.000 pesos. Estamos viendo otras especialidades como el genovés, ¿qué es eso? Y el genovés es un pan dulce especial, que es la misma masa que el especial que se hace en molde, pero bueno, sin molde, ¿no es cierto? Con una forma un poquito más pintoresca y también tiene su aceptación. Hay variedad para todos los gustos y bolsillos. En las panaderías intentan buscar alternativas para sostener la demanda. Mientras los costos de producción aumentaron mucho en las últimas semanas, ahora tratan de mantener los precios en esta cuenta regresiva para las fiestas. El stock nosotros producimos todos los días, o sea que más o menos que lo vamos viendo día a día, porque también es muy importante no desperdiciar, sobre todo con insumos tan caros como son las frutas secas. Así que bueno, lo vamos viendo día a día para tratar de que todos los días haya de todas las variedades. ¿Se prevén más aumentos, no solamente de pan dulce y estas especialidades, sino de los panificados en general antes de terminar el 2023? Mira, te diría que no, yo creería que no, pero bueno, siempre depende de cómo evolucionen los insumos, pero en principio no. Si no hay grandes cambios en cuanto a insumos, yo creo que ya estamos. ¿La demanda se ha mantenido en función de otros años? Sí, se mantiene, la demanda se mantiene, aparte es muy amplio el abanico de productos que vos encontrás en la panadería para la fiesta, o sea, el pan siempre tiene que estar, más allá de alguna especialidad de comida, todo lo que es sándwich de miga, hamburguesitas para las bondiolas, los pancitos chiquititos, o sea que hay una variedad importante en la panadería como para que el cliente se acerque. Gracias.